¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Doña, ¿por qué esta protesta? Por Rubén Piña. ¿Qué pasó con él? Lo acusan una cosa que no es. ¿De qué lo acusan? De violaciones. Eso es mentira. Es una persona muy seria. Y es el padre de mi nieta. Eso que ellos están levantando, pero eso es una injusticia. ¡Queremos justicia! ¡Queremos que nos lo suelten! ¡Queremos justicia! Mi papá es inocente que yo quiero justicia. Y quiero la prueba suficiente que según ellos tienen. ¿De qué lo acusan a él? De violación. ¿Por qué? Quizá le quieran hacer un daño, no sé. Es que aquí todo el mundo sabemos qué es lo que quieren. Aquí todo el mundo sabemos claramente qué es lo que quieren. Eso es. Y aquí todo el mundo está claro de eso. Ese es un hombre intachable. Ese es un hombre incapaz de hacer eso. Y vamos a hablar de nada de lo que se le pide. ¿La edad de él? 36 años. ¿Cuántos? 36. Si no le resuelven, si no lo sueltan con esta protesta. ¿Qué mamá iba a ser pero? ¡Lo prendo! ¡Yo lo prendo! ¡Lo se va a ir! ¿Y se van a tener que salir todos ellos de aquí de Ibarri? ¿Quién es ellos? ¿Cuál es ellos? ¡Los culo blancos! ¡Los culo blancos! Ellos se mudan como... Ellos se mudan como colibros. ¡Hermano! Si no le buscan una prueba justa, vamos a prender la avenida Tres y Asalada. ¡Vamos para afuera! ¡Ven callejón para afuera! ¡Vamos ahí todos! ¡Sí! ¡Vámon ¡Vámon Lero sliz A Z ¡Presente!